Hola amigos, bienvenidos a otro video más de su canal Yoltec México En esta ocasión me encuentro en una glorieta muy pequeña En la calle de Bucarelli y Atenas, muy cerca de la Secretaría de Gobernación Así es, me encuentro en la glorieta de reloj chino Vengan, vamos a conocerlo Este reloj amigos fue un regalo del último emperador que hubo en China El emperador Puyín Y fue un regalo por el centenario de la independencia de México El emperador Puyín Sin embargo en 1913, tras la decena trágica, sufrió muchos daños a causa de los baldazos que se impactaron en sus costados Tras cumplirse el bicentenario de la independencia de México La revista China hoy contribuyó para una restauración a este reloj chino Que ya es icónico de esta zona de la Ciudad de México Son en campanas Para marcar cada hora Que transcurre en el día Si les gustó el video amigos no se olviden suscribirse Regalen un like y denle la campanita para que les lleguen avisos de cuando haya videos nuevos Y compartan Y muchas gracias a todos ustedes Porque son todos ustedes los que hacen de esta ciudad una gran ciudad de México Y un enorme país Nos vemos en el siguiente video amigos Bye Cada hora suenan campanas para marcar el Bye Bye Politics Bye Bye 12 12